amigos espero se encuentren de lo mejor y les traigo este nuevo vídeo y los invito a que me regalen un me gusta ya suscribirse y sin más preámbulo pasemos a la información que les traigo hoy shiba inu he metido aquí en la página de coin market cap y la verdad es que creo que la información sobre cripto monedas es bastante completa y eso es un comparativo de las cripto moneda en dólares ya según el país que estés ya podrías convertir logrado moneda local soy aficionado de las cripto monedas desde el 2018 y la verdad es que me ha ido bastante bien tengo invertido dinero en pesos mexicanos en diferentes cripto monedas como mana bitcoin terium y ahora shiba inu la verdad es que por poca cantidad puedes comprar incluso millones de de esta moneda shiba inu y pues le llaman una cripto moneda meme si no me equivoco ha tenido muy buenos comentarios entre ellos este el otmos este popular personajes sudafricano perdón iba a decir estadounidense pero no me acordé que es sudafrica y la verdad es que este esta persona influye demasiado en los precios de las cripto monedas cuando comenta sobre ellas y esta vez lo hizo sobre shiba inu y influyó positivamente en esta cripto moneda así que si tú si estás empezando a querer invertir en cripto monedas esta podría ser una muy buena opción verdad este no es un consejo de inversión es simplemente hago estos vídeos por entretenimiento verdad y pues no te permitas perder dinero que no puedes y pues no te cuento un poco de shiba inu como te comento yo me informo aquí a a través de coin market cap y la verdad es que como te dije es muy completa la información y como podemos ver ahorita hay una un aumento positivo en el valor de la moneda este momento yo tengo días invirtiendo en esta moneda y la verdad es que ya he obtenido ganancias por supuesto no me voy a retirar ahorita quiero que esté no voy a vender ahorita más bien quiero que crezca más mi inversión es entonces cuando cuando ven verdad compro barato y vendo caro y hasta ahorita me ha funcionado ha crecido mi inversión bastante y pues este estoy muy contento espero que si te vas a meter a este a este tipo de activos digitales a invertir en criptomonedas hagas tu propio análisis y tomes propias decisiones siendo muy responsable verdad sin que te afecte emocional y monetariamente verdad porque en los dos podría influir entonces que si va y no aquí leyendo un poco la moneda shiba inu se creó anónimamente en agosto de 2020 bajo el pseudónimo ryoshi la moneda meme ganó rápidamente velocidad y valor a medida en una comunidad de inversores se sintió atraído por el lindo encanto de la moneda junto con titulares y tweets de personalidades como elon musk y vitalik buterin vitalik buterin por si no lo sabes es el cofundador de la moneda ethereum que también tiene un precio bastante elevado ya comparándolo cuando empezó verdad y pues es lo que les quería compartir si eres nuevo en el mundo de las de las criptomonedas te invito a que leas te informes bien y luego tomas una decisión bien fundamentada y pues te comparto un poco más de información dice aquí que hace que shiba inu sea único el sitio web de shiba inu invita artistas inspirados en perros de todo el mundo a fomentar el movimiento artístico shiba mientras llevan una comunidad shiba inu al mercado nft shiba inu también ha creado una campaña usando amazon smile para recolectar donaciones para rescatar perros reales de la raza shiba inu con la asociación de rescate de shiba inu si no me equivoco esto es una raza de perro japonés y pues eso amigos no quiero alargarme mucho y pues espero estén teniendo un excelente día hasta pronto